Buenas tardes, María Lina. Me parece que fui muy clara la última vez que nos vimos. ¿A qué has vuelto? A que me digas la verdad. ¿De qué verdad hablas? De la que ocultaste hace 18 años. No sé de qué me estás hablando, Julio. ¿De quién es hija Cecilia, Marcelina? ¿De quién? Yo te lo dije. De mi hermana y del hombre por quien ella te dejó. Otra vez estás mintiendo. En la vida de Natalia no hubo más hombre que yo. No es cierto que ella se haya casado como tú me lo hiciste creer. ¿Qué es lo que quieres oír, Julio? El nombre del padre de Cecilia. ¿No lo adivinas? No. Quiero que me lo digas tú. Necesito que me digas la verdad. Muy bien, señor sacerdote. Te lo voy a decir. Cecilia es tu hija. No, eso no puede ser cierto. Haz cuenta. Cecilia está por cumplir los 18 años. Sí, yo soy. Tengo que verla. Tengo que hablar con ella. Llámala, Daniel. Llámala, por favor. Dile la verdad. Corre a decirle que tú, el honorable sacerdote, eres su padre. Destruyela de una vez por todas. Destruye a tu propia hija. Anda. ¿Qué esperas? Hazle pedazos de la vida también a ella. Cecilia. Cecilia. Hola. Por lo visto te quieres desquitar, ¿verdad? Como ya te dejé plantado ayer, quisiste pagarme con la misma moneda. Perdóname, mi amor, no fue de mi intención. Lo que pasa es que me entretuve con Angélica en un asunto que me pidió que la ayudara. ¿Angélica tiene problemas? Bueno, no ella exactamente, pero sí su comunidad. La persona que les prestaba el edificio que ocupa el colegio donde tú estabas murió. Y ahora su familia quiere venderle. Y como las religiosas no tienen dinero, pues van a tener que desocuparlo. Pero es que no pueden hacerles eso, Gerardo, no es justo. No te preocupes, Víctor se está encargando del asunto, ¿sí? Ven, vámonos. ¿A dónde? Tú ven conmigo, nada más. Es que ya tengo que volver a mi casa. Mi tía ya debe haber regresado de misa y debe estar furiosa porque no me encontró. Creí que habíamos quedado y que no nos íbamos a preocupar por tu tía. Ya lo sé, Gerardo. Pero ¿qué le voy a decir cuando me pregunte dónde andaba? La verdad, estabas conmigo. Después de todo eso no es un pecado, o sí. Sí, tienes razón. No tengo por qué sentirme culpable de nada. No. Vamos a donde quieras. Ven. Pero, ¿cómo pudiste ocultarme algo tan importante? ¿Por qué me mentiste aquel día que vine a buscar a Natalia? ¿Por qué me hiciste creer que ella me había dejado para casarse con otro hombre? Pues te convenciste muy fácilmente. Seguramente estabas ansiosa por creerlo. Pero tú me mostraste unos papeles. Su acta de matrimonio. Por Dios, Julio. No seas inocente. Esos papeles eran falsos. Y Natalia. ¿Por qué se cayó? ¿Por qué no me dijo nada si sabía que iba a tener un hijo mío? La pobrecita sufrió mucho. Primero pensando que tú la habías abandonado. Y después, cuando se enteró de tu muerte. Pero no te das cuenta del daño que has hecho. Que Dios te perdone, Evangelina. Que Dios te perdone. ¿Y te parece poco el daño que tú y Natalia me hicieron a mí? ¿Eh? ¡Veme! ¡Ven lo que me has convertido por tu culpa! Estás enferma, Evangelina. Estás muy enferma. ¿Qué quieres hacer? Estoy enferma de odio. Estoy enferma de resentimiento. Mi propio hermano le quitó al hombre que yo amaba. ¿Te parece poco? No sabes lo que crees, Diego. Tengo la conciencia tranquila. Después de todo, no estaba tan equivocada al pensar que tú no la querías sinceramente. Pero tú me sentí muy pronto a olvidarte. Y estableciste tu vida en otros términos. No quiero oírte más. No puedo escuchar tanta enfermedad. Ya no podrás tener tranquilidad, Julio. ¿Me oyes? ¡Vas a empezar a padecer el infierno que ya he padecido todos esos años! José María. Mi vida entera ha sido un error. Julio. Entiendo que estés aturdido. Por todo lo que acabas de saber. Pero por favor, no te enredes más. Es que no se da cuenta que si yo hubiera sabido que Natalia estaba esperando un hijo mío, no hubiera dudado en casarme con ella. Bajo esa perspectiva, seguramente nunca hubiera pensado en el sacerdote. Bueno, pero... Tú nunca lo supiste. Por lo tanto, no tienes por qué sentir remordimientos. Nuestro Señor sabe por qué hace las cosas, Julio. Lo has repetido mil veces que él se vale de los recursos más extraños para mostrarnos el verdadero camino. ¿No te das cuenta que precisamente Dios lo preparó todo para ti? Tuviste que pasar una fuerte decepción en la vida para que te dieras cuenta de cuál era tu verdadera vocación. Te aseguro que no erraste el camino. Valiente sacerdote soy cuando he sido capaz de hacer tanto daño. Soy culpable, Padre José María. Soy culpable de la infelicidad de Natalia. De la amargura de Evangelina. Y del desamparo de mi propia hija. ¿Y bien? ¿Qué te pareció mi papá? Me cayó bien. Aunque te confieso que cuando me dijiste que me lo ibas a presentar, tuve miedo. ¿Por qué? Porque cuando Joaquín me llevó a conocer a sus papás, ellos no me hicieron muy buen recibimiento. ¿Sabes una cosa? Nunca entendí por qué te ibas a casar con Joaquín si no estabas enamorada de él. En esa época pensaba que Joaquín era la única salida a mis problemas. Aunque ahora me doy cuenta que hubiera cometido un grave error. ¿Estás segura que esa era la única razón por la que tenías prisa de casarte con él? Por supuesto que sí. ¿Por qué me lo preguntas? No. Por nada. Debes pensar que soy una mujer muy fría y sin escrúpulos cuando... cuando estaba dispuesta a hacer algo así. No, no. Yo no pienso nada. Pero ojalá que si algún día tú y yo decidiéramos casarnos, lo hagas porque me quieres. No por evadir problemas. Es tan distinto lo que siento por ti. ¿De veras? Sí, de veras. Pero de Joaquín guardo el mejor de los recuerdos. No puede ser de otra manera porque solo recibí cosas buenas de... ¿Te molesta? No. Yo también lo recuerdo con mucho cariño y daría cualquier cosa porque no hubiera muerto. Aunque claro, eso significaría no tenerte a ti. ¿Nos vemos? Hola. Bueno, ya tengo que entrar. Sí, yo también tengo que regresar a la dulcería. ¿También se va a dejar los sábados en la tarde? No, normalmente no. Pero hoy me desaparecí desde temprano y quiero darme una vuelta. Mañana te hablo alguna hora para que nos veamos. Prefiero hablarte yo, ¿sí? Está bien, Cecilia. Como tú quieras. Gracias. Adiós.